¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fine, I'm fine. Thank you. Thank you. ¿Cómo te llamas? ¿Tú no te llamas? ¡Va, chundra! ¡Chundra! ¡Hai, Shumigda! Thank you. How are you? Muchas gracias. We're in West Bengal. What is the one that they leave? What's this one? Is it going to hear us? We hear the truth is, you hear the truth is, y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ware! ¡Pro helped start doing a Verdad y ¿Qué bailan? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!